Hola que tal mis amigos, hoy los saludo con el salido de siempre, les mando un cordial saludo a cada uno de ustedes, hoy les voy a bailar un poco lo que es la danza de los viejitos del estado de Michoacán. Danza de los viejitos, danza nativa del estado de Michoacán, principalmente se baila en Gatzen, Xerén, Jalina y la Sierra de Pátzcuaro, actualmente en todo México. Se dice que está dedicada a OSTEO, que significa viejo unión del fuego, que está representada en las culturas perispánicas como un viejo formado y pendiente, sosteniendo un gran braseo, representando también la intimidad de forma humorística, que participan jóvenes y niños desplazados con caminar lento y movimientos tordes, sosteniéndose de un bastón y tomándose de los riñones, aparentando gran cansancio, esto va desapareciendo conforme van capateando, demostrando fuerza y actividad, los espectadores se divierten contemplando la mítica burlona y travesuras que una a otra oscarga. Música 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 Música